Nació un nuevo campeonato. Estamos hablando desde luego de la F1 Academy y solamente acá hablamos de la F1 Academy porque pareciera que ni la FIA parece prestar la atención. Bienvenidos a un nuevo video para grande premio en español. La Emerita Woman Series vuelve en forma de F1 Academy y siendo parte ahora sí de la escalera de formación hacia el F1. Lo bueno, deja de ser una categoría promocional para pasar a ser parte de un proyecto serio a la hora de encaminar nuevos talentos, esta vez talentos femeninos, de esos que afortunadamente cada vez vemos más. Lo malo, este campeonato no tiene visibilidad y por lo tanto no genera interés y al no verlo no va a generar nuevo interés pareciera. Tenemos un caso muy puntual, para citar de ejemplo, como el de la piloto Maite Cáceres. Es una uruguaya que va a correr en uno de los autos del campus racing y para verla, lamentablemente el pueblo uruguayo no la va a poder ver en vivo, no la va a poder ver en diferido. Respecto al tema de la transmisión, nadie tiene los derechos. Por lo tanto, si no hay derechos, nos preguntamos, ¿FIA los está ofreciendo? Acá les decimos lamentablemente que no. Según el sitio de la F1 Academy, solamente vamos a poder contar con un compacto, ¿sí? Resumen de las carreras que se les va a ofrecer a aquellas señales que poseen los derechos de emisión de la F3, la F2 y obviamente la Fórmula 1. En las redes, en cambio, vamos a tener compactos, cortes, ¿sí? De más contenido. Excepto en la última carrera que va a ser en Austin, que como es una fecha compartida con la F1, ahí sí se puede llegar a emitir. Habría que ver también si los canales que tienen los derechos de transmisión de la F1 están interesados en pasar este programa, este compilado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué parece tan fatal? ¿Por qué salgo a un punto a levantar? A ver, pensemos, ¿sí? Menos exposición implica menos tiempo exposición para los patrocinadores, ¿sí? Lo que convierte a la F1 Academy en un negocio no muy rentable. Y cuando entra dinero ya sabemos lo que pasa con los pilotos y los equipos cuando no hay apoyo económico. No hace falta que se los diga, piénsenlo. Una categoría que es casi invisible no puede despertar interés en la gente, o muy poco, ¿sí? Y más si estamos hablando de la escalera hacia el F1, porque estamos hablando de pilotos nuevos que se asoman. Esto es como parte también del programa de Woman y Motor Sport que, bueno, hace que las mujeres lleguen en igualdad de condiciones a competir con lo que generalmente vemos que son hombres. Pero si no hay apoyo, no hay visibilidad, no sabemos quiénes son, de dónde son, para quién corren, cómo su estilo de manejo. Es muy difícil catapultar talentos que la gente no conoce o que no lo hemos visto de forma tan tangible. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿hacia dónde las queremos catapultar si nadie las va a conocer? La F1 Academy pareciera que no despierta interés ni siquiera dentro de la FIA. Y eso que tenemos bastantes corredoras que son parte de las academias de los grandes equipos de F1. En el caso de Maite Cáceres, volviéndolo a citar, ella por el momento no está en ninguna. Y la F1 Academy sin duda sería una oportunidad para verla en Acción y que la llame algún equipo como Williams, Alpine, Ferrari, el equipo que sea que tenga una academia para formar pilotos. Pero sin la exposición, ni siquiera televisación, va a ser muy complicado que las pilotos se hagan ver. Muchas veces, como les decía, vimos historias de pilotos que por falta de presupuesto se quedaron con el sueño trunco de llegar al F1. Y nos quedamos realmente con ganas de verlo a bordo de un auto de la máxima. Que, bueno, son muy selectos porque son cada vez menos equipos. Entonces, tengamos en cuenta que también hay voces en contra de la F1 Academy, que no está ni bien ni mal, sino que también tengamos en cuenta que hubo pilotos como Sofía Florsch que no necesitó de una Academy para realmente destacarse. O otras que también se impulsaron con la que era antes la Woman Series, como el caso de Jamie Chadwick, que, bueno, fue campeona de la Woman Series y recientemente la incorporaron en la academia de Williams. Entonces, hay como muchas voces a favor y en contra. Y no están ni bien ni mal, pero claramente la F1 Academy es una herramienta para ayudar también a generar como una cierta inclusión e igualdad. Porque tengamos en cuenta que el automovilismo es el único deporte que se puede competir de igual a igual. Pero realmente faltan exponentes, referentes, faltan talentos. Y no es porque sean malos, sino porque falta justamente exposición. Entonces, no sabemos si hay pilotos buenos, si hay pilotos malos. Hemos visto de todo, ¿sí? Así que la Woman Series realmente tiene ese desafío de catapultar, de hacer notar y de hacernos descubrir nuevos talentos, pero sin televisación, lamentablemente. Así que es un tema bastante controversial que da que hablar. Esperemos que a lo largo de la temporada el campeonato, más allá de sus limitaciones, pueda generar interés. Y acá es clave el papel de las redes sociales y de los seguidores de lo que es el deporte motor en general. Así que sin más nada que decir, solamente me queda una sola cosa por aclarar, que acá en el canal de YouTube de Grande Premio subimos videos todas las semanas. No te olvides de suscribirte y si le das a la campanita te va a estar avisando cuando subimos un nuevo video, que la verdad que bastante por semana cada vez tenemos más contenido con toda la información del deporte motor. Mi nombre es Barcho Mincioni y esto, como siempre, ha sido un video para Grande Premio en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!